Sí, un agradecimiento a LIDERED y a la Alcaldía de Bogotá por hacer que Bogotá venga a estos Juegos. Hola, gracias a LIDERED por todo el apoyo que nos está dando al Deporte Paralímbico en Bogotá y muchas gracias. Entonces pues la verdad que muchas gracias a LIDERED, a Don Orlando Molano, al Alcalde Enrique Pañalosa por estar ahí para todos nosotros los deportistas. Alcaldía de Bogotá